El arte de la fotografía va más allá de una simple técnica de obtención de imágenes. Hay fotógrafos que despiertan una pasión hacia las cámaras y lo demuestran con tanto arte en cada una de sus fotos. Hoy vamos a conocer a Antonio Ramírez. Yo me comencé a dar cuenta que me gustaba la fotografía a la edad de los 11 años. Mi mamá me regaló un portafolio de un fotógrafo nicaragüense y desde ese momento yo me ponía a mirar esa fotografía, buscaba en periódico, en revista y sentía que me atraía bastante lo que eran las fotografías y yo quererlas intentar. En ese momento me encantaba, me gustaba ver lo que era bastante el fotoperiodismo. A la edad de los 12 años, mi mamá, al ver que me gustaba la fotografía, decidió regalarme mi primera cámara. Era una cámara súper sencilla en esa época tal vez, que era de 6 megapíxeles. Y también tuve la ventaja de que mi mamá es periodista y trabaja en un diario nicaragüense. Y me llevaba todos los fines de semana a que los fotógrafos me adoptaran, por así decirse, y enseñarme lo que ellos sabían de fotografía. Como yo quedaba con las ganas de seguir aprendiendo eso, me metía en los videos de YouTube, me aprendía otras cosas de blogs, de fotografía. Y podría decirse que yo aprendí también de una manera autodacta. Casi el 80% lo aprendí por mi cuenta y el 20% adoptando los conocimientos de las otras personas que me daban los consejos. Poco a poco, Antonio ha buscado la forma para seguir aprendiendo más técnicas e irlas aplicando durante las sesiones fotográficas. Actualmente, como ya culminé una de mis carreras, me estoy dedicando ya más a lo que es la fotografía. Mis proyectos, más que todo, no es tanto como lo que te decía, que a mí me encanta lo que es el fotoperiodismo, pero ahora me dedico más a la parte editorial, a la parte más conceptual de lo que es la fotografía. Más a la parte de modelos y esas cosas. Como fotógrafo, ya en los últimos cinco años, que ya fue que ya me comencé a dar a conocer ante la gente, mediante las redes sociales, fue crear unos proyectos personales. Creé un proyecto que se llamaba Street Ballet, que era sacar la arte escénica, como son los bailes, a las calles y poderlos retratar. Y ese fue como mi primer proyecto que dije que era mío. Y actualmente estoy trabajando algo con unos amigos, de crear videos, tutoriales o videos de las sesiones que yo realizo en YouTube. En la parte de eso, creo que sería más la parte como la edición de la fotografía. Porque yo trato de a veces seguir las reglas, pero a veces no las sigo. Porque la verdad, si uno se pone a estar siguiendo las reglas a cómo es la fotografía, encuadre aquí, encuadre esta parte, no uno se cierra. Entonces me gusta más como ir experimentando a otros tipos. Cada vez paso de un tipo de fotografía y paso después a otra. Siempre estoy en constantes cambios de la fotografía en lo que a mí me respecta. Porque si uno se centra en una sola cosa, como que descuadrado en eso. Entonces, creo que ir evolucionando a eso es como mi parte más que me representa a mí. Primeramente, estoy viendo siempre fotos de otras personas, de personas de otros países, de fotógrafos de otros países. Y siempre te queda como la curiosidad de saber cómo hicieron esa foto. O podríamos nosotros realizar una misma foto aquí. Y nos ponemos a conversar en un grupo de amigos, que son las personas que me ayudan a realizar las fotografías. Vemos que sí las podemos hacer, o que le cambiaríamos, que haríamos. O armar así un concepto. Y luego, ya que tenemos una idea concreta, nos dirigimos a una persona que vemos que tiene esos rasgos, que podríamos usarlo en la foto. Y luego ya le explicamos lo que queremos hacer. Y pues ya con la idea, ya la armamos y la hacemos aquí. Bueno, el proyecto a futuro sería más ya tener un lugar, un local concreto. Porque actualmente toda mi fotografía convierto mi casa en estudio. Entonces, técnicamente mi casa es el estudio. Pero me gustaría ya tener un lugar concreto, donde ya se puede decir que Antonio Ramírez es estudio o algo así. Y pueden seguir mi canal en YouTube, que ahí es donde subo mis videos tutoriales y las detrás de cámaras de nuestras sesiones. Esta ha sido la forma de Antonio para cumplir sus sueños. Otros jóvenes también se están esforzando y tienen la visión para cumplirlos. La idea está en nunca detenerse y seguir aprendiendo. Para Primera Hora, con cámara de Ernesto Espinosa, les informó Luis Eduardo Vega.